... Corre, ve muy bien ¿Ya están en la visita? ¿No quiere con que está? ¿No conoce la voz? ¿Están acostumbradas a la voz de cada uno? Sí, central, eh... Levamos al sanatorio de reconquista porque los parientes y el familiar son violentos y sí o sí quieren que le lleguemos al sanatorio porque si no, que le bajemos pero ahora se quedaron sin tener que llevarlo Y a la doctora esa que le va a hacer la entrevista le pegaron en un bar Hace poquito, era 15 días Eh... Susana, suya, la vi... El correo, la paciente, entra Afirma, fácil ¿Emergencias? Bueno ¿Sí? Sí, mi amor, tuvimos una salida pero nada grave, ¿sabes? No, no, es accidente Lista, hasta luego Los medios periodísticos, echaron sirena y llaman todos A ver si es accidente La vamos a matar acá Cuando quieras ¿Emergencias? Buenos días Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Sí, dígame qué sucede, señor Bueno Listo Deme la dirección Héroes de Malvinas Llegando a Avellaneda Muy bien, ¿en qué estado se encuentra la mamá? Ya estamos saliendo para esa señor Ahí corto Atento móvil aquí base Pues sería calle Héroe de Malvinas Llegando a Avellaneda Tenemos una femenina Que acaba de dar a luz Dentro de un vehículo particular Estamos Acá Ahí salió el móvil Buenos días ¿Estamos? Fíjate ahí de dónde Vamos Perfecto Bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de Reconquista En el norte de Santa Fe Con la radio operadora Que le tocó intervenir en ese momento El día domingo Se trata de Irma Espinosa Quien medianamente nos va a relatar Lo que ocurrió aquel día Cómo no Buenos días Recibo la llamada en el 107 A la 0759 08 hora Informo a médico de guardia Que se encontraba en sala de radio conmigo De lo que estaba pasando La llamada que recibí Me manifestaba Que había una femenina Que dio a luz Dentro de un vehículo particular En ese momento 0801 Sale médico de guardia Hacia el lugar del hecho Que era Calle Héroe de Malvinas Llegando a Avellaneda Por el Puente Viejo Esta familia Iba camino al sanatorio norte A dar a luz Y tuvo un inconveniente Con su vehículo particular Cuando sale el móvil de guardia activa Hacia el lugar del hecho Me vuelvo a comunicar Con el masculino Que hizo el rellamado Y informo el estado de salud En que se encontraba Mejor dicho, solicito Que me informen Que estado se encontraba La mamá con su bebé Al referirme a este masculino Que el chiquito ya estaba afuera Que estaba enredado En el cordón umbilical Es que informo A médico de guardia Que iba dentro de la ambulancia Camino a esa Y me manifiesta Que avise Que la mamá ponga El dedito detrás Del ombligo Para que el chico No se ahogue Y también Que ponga la criaturita Arriba Del cuerpo De la madre Y lo tape Y lo abrigue bien Hasta que llegue La unidad Al domicilio Paso esa información Al masculino Que se comunicó a esta Y me da el aviso Que está viendo La sirena De la ambulancia Y ya quedamos más tranquilos Todo porque el móvil de emergencia Llegó en el lugar A los cuatro minutos De solicitado La ambulancia O sea que Fue un parto Que se estaba efectuando Con ayuda médica Vía radial Directamente a una persona Que estaba al lado De quien justamente Es el padre y partero Exacto Eso nos enteramos después Que era partero También el papá Por primera vez La doctora Me daba las indicaciones A mí Y yo por teléfono Informaba al masculino Que se encontraba En el domicilio Bueno, muy amable Y felicitaciones No, gracias Es nuestro trabajo Es nuestra función Y siempre trabajamos De esa manera ¿Estamos adelante? Vamos Bueno, nos encontramos Ahora con Agustín Fernández Que es el coordinador Regional del Emergencias Nodo Reconquista A cargo de De esta situación Digamos Atípica Sí Buenos días A toda la audiencia Gracias a ustedes Por venir Quiero que se sientan Cómodos En la casa De la DIPAES Del Servicio Integrado De Emergencias De la Provincia de Santa Fe Bueno, este O sea, yo muy contento De saber que Alguna vez también El Servicio de Salud Y en estos casos Tiene una repercusión Muy importante Y el reconocimiento De la gente Y de los medios Y hacia la gente Que trabaja Con mucho tesón Esto no es una casualidad Esto es producto De mucha experiencia En el trabajo En el caso De los telefonistas La doctora Es una profesional Que ha sufrido Demasiados Agravios Y malas pasadas Arriba de las ambulancias Y eso No lo sabe nadie Pero me pone muy contento Que estas cosas Si se lo sepa Porque son excelentes Profesionales Todos los que están aquí Arriba de la ambulancia Y bueno, ella está Hoy haciendo su tarea En el Hospital Central Reconquista Y en médica de emergencia Esto tiene que ver Un poco con la formación Y el adiestramiento Que tiene todo el personal De la DIPAES Tanto los radiooperadores Como los médicos En su área Los choferes Todo el equipo Del sistema integrado 107 A partir de alineamientos Que vienen de la provincia De Santa Fe Y que nos recorremos Todo el nodo Toda la zona del norte Capacitando a la gente Justamente para que Cuando nos toque Una situación Como la que vivieron Mis compañeros Digo mis compañeros A mi me toca Estar a cargo Del servicio Pero lo hago Con mucha libertad Y con mucho entusiasmo Porque sé la gente Que tengo trabajando Detrás mío Y es un halago Para todo el servicio Y bueno Y es una buena postal Para que la gente Sepa Cómo funciona Y que más que ustedes Los medios Que están informando A la gente Le informen Y a partir de esto También educar a la gente De que cuando El radiooperador Les dice que se mantengan Al teléfono Por favor Que se mantengan Al teléfono Y el último Que tiene que cortar Es el radiooperador Porque estas cosas Sucedieron Gracias a que La radiooperadora Se informaba Con el médico En la ambulancia Y ese ida y vuelta De información Y de comunicación Hacían que el señor Pedro Que lo hago públicamente Es mi amigo Y estaba en este momento Asistiendo En ese momento No sabíamos quién era Después no enteramos Que era él Pero bueno De cualquier manera Este Es un excelente padre Porque no se asustó No tuvo miedo De recibir a su hijo Como tiene que ser Y bueno Y esto Es producto Del trabajo De todos los días La gente Bien Doctora Maguna A usted le tocó En este caso intervenir Indirectamente Pero a través De la ambulancia Por la cual Se estaba dirigiendo Hacia el lugar Donde le había indicado La radiooperadora Exactamente Sí Yo me encontraba Allá esperando Mi relevo Porque mis guardias Son todos los sábados Bueno Era casi las 8 de la mañana Así que estaba sentada Frente de la radiooperadora En eso escucho el llamado Escucho lo que ella Empieza a preguntarle Al señor Y entonces me doy cuenta Que bueno Era un parto Y en un automóvil Entonces le hago seña A ella de que Ya me iba bajando Mientras iba por la escalera Ella le iba gritando Al chofer Así que en un ratito Él sube Ya me subo yo Y salimos La verdad que fue Una situación atípica Porque estuve No asistiendo Tampoco directamente Los partos domiciliarios Pero nunca me pasó En un automóvil Así que fue Para mí algo Una alegría inmensa Porque un nacimiento Siempre es una bendición Pero a la vez Bueno Me preocupaba por los papás Que estaban bastante asustados Digamos Así que bueno Digamos que La profesionalidad Puesta de manifiesto En toda esta dependencia Tuvo su resultado positivo Porque las instrucciones Que usted le iba dando A la radio operadora A la operadora Vía celular A la persona que estaba Al lado de Pedro En definitiva Cuando usted llega ¿Qué cuadro encuentra? Bueno Cuando llego También fue una situación Un poco graciosa para mí Después al recordarlo Porque cuando yo lo veo a Pedro Es decir, yo a Pedro Lo conozco de la calle Como él anda haciendo Su trabajo En cuanto al periodismo Y esas cosas Lo veo a él Y entonces le digo Pedro Pensando que ya estaba En el lugar Por la noticia En eso Me dice Doctora, mi señora Y ahí me doy cuenta Que claro Era la esposa Y que bueno Que estaba con el bebé ahí Entonces Me voy Abro la puerta del auto Veo al bebé Entre las piernas De la señora Veo que estaba Con el cordón enredado Bueno, yo ya sabía Que se presentaba esa situación Entonces bueno Comienzo a hacer las maniobras Para desaltar el cordoncito Tenemos unos clips Que son para clampear el cordón Bueno, lo hago Mientras el chofer Iba buscando la camilla Le pedí a él Que me pase las frazadas Porque hacía mucho frío En ese momento Había mucha neblina Y bueno Así que fue todo Muy rápido Pero con tranquilidad Digamos Para no Para que los papás Sobre todo Se tranquilicen Pero estaba muy bien Muy bien en ese momento Digamos Digamos que en lo atípico Usted que conocía A un Pedro Movilero Periodística Se encontró con Un Pedro Padre partero Un padre partero Exactamente Lo hizo muy bien Felicitaciones por su equipo No, está Este De siempre son muy profesionales Y Le voy a hacer un comentario Así Un poquito a modo de chiste Pedro Pero sabemos que es pescador Y no hay nada mejor Que el hijo Quiera nacer Arriba de un puente Arriba del río Así que No, no, no No nos llama la atención Que el hijo haya querido salir Ahí cerca del río Gracias Muy amable No, pero de cualquier manera Le vuelvo a repetir Este El Sistema integrado De la provincia Eh Cuenta con la gente preparada Y Lamentablemente Ustedes saben Y lo saben muy bien Que en salud Este Esto no No vende No Pero si El servicio está siempre Al A disposición de la gente Como debe ser Muy amable Gracias Gracias Muy amable Ustedes Ustedes Padrino Guarda ¿Eh? Implica Mucha responsabilidad Mira Reemplazante Natural De los padres Es Económico Económico El de corazón Mirá Juan Este es el video Que grabo ese día ¿Cuánto tiene tiempo? ¿Cómo? 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 Gracias a Lucas Y acá está bien Gracias a Dios Que van a estar que bien Bueno Hagamos cuenta Que todo lo que usted escuchó No lo escuchó Empezamos de una hora Dentro de Aparece Lucas Ah Aprocuna la pregunta al millón ¿Y su celular? No Eh Acá en casa quedó Claro ¿Por qué? Sí, sí, sí No Seguimos en el apuro Porque él estaba cambiándose Mientras yo esperaba Sentía Que me empujaba Y se vino corriendo Y dejó todo Arriba ¿No? Estos están todos en línea Bueno Estamos en Reconquita Con Pedro Ha sido la noticia En estos últimos días Pedro Cuéntenos qué pasó Bueno Bienvenidos Muchas gracias Nuevamente por estar aquí Sí, sucedió el pasado domingo Cerca de las siete y media de la mañana Cuando Vanessa comenzó Vanessa es mi esposa Comenzó con trabajos de parto Agarramos este autito Que en menos de seis horas Que lo habíamos comprado Solamente para tenerlo de guardia Por lo que podía llegar a suceder El fin de semana Y salimos hacia el nosocomio Privado De una ciudad vecina Que es la ciudad de Avellaneda Y agarramos una línea paralela A la ruta 11 Que es conocida como el Camino Viejo Tiene como nombre Héroes de Malvina Cuando ingresamos A Héroes de Malvina Ella comienza con los dolores Cada vez más fuerte Y con el trabajo de parto Obviamente Cuando cruzamos El tercer aliviador Que hay en esa arteria Llegando al puente carretero Que une la ciudad Reconquista Avellaneda Literalmente se para Este vehículo Es un Renault 12 Que Que mecánicamente No respondía Miro hacia atrás Y ya comenzaba El trabajo de parto Y mi bebé Que ya venía Ya se estaba viniendo Al mundo Bajo Abro la puerta trasera En eso Veo venir un auto Atrás Que Siete y media de la mañana Neblina Muy frío Una noche Una mañana muy fría Del día domingo No había nadie En la calle Y Dios Nos manda Este ángel de la guarda Que es Lucas Cabrera Este joven Que venía En su 147 Y para Por cuestiones De buen samaritano Nada más que eso Y le comento Me dice ¿Querés que te empuje el auto? No le digo No solamente que me empuje el auto No marcha Es que están haciendo mi bebé detrás En el asiento trasero Cuando vamos juntos A abrir la puerta Él empieza a llamar Con su celular 107 Porque al 107 Que es el servicio de emergencia Porque en ese momento Tal cual como en las películas Me olvidé el celular Varias cosas también Del bebé Que después tuve que ir a buscar Fue todo tan rápido Tan vertiginoso Que realmente En ese momento No sabía Lo que llevaba Pero Al no ver el celular En mi poder Lucas Empieza a llamar al 107 Y nos miramos Fueron esos segundos De mirarnos con Con Vane Mi esposa Y decirle Bueno, se viene nuestro hijo Y vamos Vamos a tenerlo Me arremango Y empieza el trabajo de parto Y Y conectado Lucas Con la gente del 107 Asistiendonos Él Repitiendo lo que le decía En Lo que le decían Desde el 107 Y yo algo de lo que me acordaba De un folleto Que había leído En el hospital central Por el tema de un parto Que se lo tenía en emergencia Soy periodista De aquí De la radio municipal De Reconquista Y Pensé que lo iba a utilizar Para mi trabajo Pero nunca Pensé que lo iba a hacer Para mi hijo Y bueno, y aquí lo tenemos Muy bien Vanessa Qué experiencia, no? Muy fuerte realmente Bueno, gracias a Dios Todo resultó Perfecto Aquí lo verá Pedrito Está en óptimas condiciones Ni una enfermedad Nada raro Por supuesto Teniendo en cuenta En el lugar que lo tuvimos Porque Salimos con la idea De llegar al sanatorio No es cierto? De que nos atienda A nuestra doctora Y bueno Todo se desencadenó En el camino Y tuvimos que hacer Papá de partero Y bueno Gracias a Dios Todo resultó muy bien Empezó el frío Porque era En las 7 y media de la mañana Había mucha neblina Hacía mucho frío Y bueno Ese miedito De que no El cambio brusco De temperatura De repente Le suceda algo a él O a mí Pero no sé Diosito nos protegió De tal manera Que acá estamos los tres Podemos decir Sanos y salvos En algún momento Se le ocurrió En el camino De que no iban a llegar Y que su propio esposo Iba a ser de partero? No, para nada Porque la desesperación Era él bajar Y tratar de De que el auto arranque Porque lo más insólito Fue que el auto Estaba en marcha Pero él lo aceleraba Y el auto Como quien diría Se empacó No, no quería avanzar No quería avanzar Ese auto No sé que le pasó En ese momento Pero se plantó ahí En el camino Y no avanzaba No avanzaba Entonces le digo yo Mi amor Dejá Porque el auto Evidentemente No va a marchar Así que él Pegó la vuelta Abrió la puerta Trasera del auto Y comenzó a ser de partero Él tenía la teoría Yo sabía que sabía Algo que más o menos Y bueno Ahí nos miramos Como dijo él Y empezó El tema de Mientras tanto Lucas estaba Atrás del auto Y nos daban Las indicaciones Del 107 Lo que sabía él Más lo que el 107 No iba indicando Y bueno Y salió Pedrito ¿Alguna vez pensó Pedro que iba a estar En esa situación? No, no, no Definitivamente Ese folleto Lo había leído Simplemente por cuestiones laborales Y lo puedo decir de esa manera Porque como ando mucho en la calle Pensé presenciar algún parto Seguramente en algún accidente Que me tocaba cubrir Pero por cuestiones laborales Nunca Nunca se me cruzó por la cabeza Pensar que Que aparte mi hijo Iba a nacer dentro de un vehículo Jamás Porque hemos hecho Lo pertinente Durante los 9 meses de embarazo Hemos estado en el nosocomio Unas horas más tempranas Donde lamentablemente Ella no tenía contracciones Y la dilatación era mínima Que por eso no tuvo No tuvo la posibilidad De quedarse internada Y bueno Pero no sabíamos Que se iba a desencadenar Tan rápido Y en pocos minutos Venir al mundo Y venir adentro del auto Ahora dentro De estas cadenas De hechos insólitos Se fue la ambulancia Con su hijo Con su esposa Y el auto arrancó Es verdad Es más Yo nunca dejé El alma de periodista Porque cuando llega el 107 La tranquilidad Fue algo Me jugó ya Una buena pasada Agarro la cámara mía De la radio Que es de la página nuestra Y comienzo a sacar fotos Y hacer filmaciones Y hacer filmaciones Y fotos Y en una de ellas Empiezo a filmar Cuando la ambulancia se iba Y yo decía Cuando apago la cámara Digo Pero como no me subía La ambulancia Si mi auto no marcha Entonces Agarro Lo vuelvo a poner en marcha Y el vehículo Hasta el día de hoy No fue revisado Ni por un mecánico El vehículo está funcionando E hicimos todo lo que teníamos que hacer En controles Obra social Todo en el vehículo Muy bien Pedrito en definitiva 3 kilos 100 Excelente estado de salud Junto a su madre Él está perfecto Le hemos hecho un chequeo Hasta ahora Todavía seguimos Pero cuestión Precaución nomás Porque está en perfecto estado Pulmones Llora Lo normal Está Toma teta Todo De arriba De pies a cabeza Él está totalmente sano Ustedes son padres De otros dos bebés Exactamente Tenemos dos nenas Que también tienen una particularidad Ellas nacieron el 3 de agosto Las dos Pero una es del 2007 La otra del 2008 Ambas Por parto normal Pero nacieron el mismo día Por coincidencia De la vida Y bueno Y yo creo que él No quiso ser ajeno a la situación Y dijo Jonas con el auto Muy amable Felicitaciones Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por venir Y por hacer eco De esta cosa tan linda Que nos pasó a nosotros ¿Se puede poner un poquito de los tres? Que no se tape la cara Ahí está Bárbaro Gracias Se queda Lucas Minuto de fama Ya Bueno, Lucas ha tenido una intervención muy muy importante este domingo Cuéntenos su historia Sí Así es El domingo yo pasaba justamente por el lugar del hecho Cuando veo un señor que desesperadamente hacía seña para que frenara el auto Es más, se me puso en el medio de la calle Para que frenara Por favor Me hacía seña Y yo me estacioné bien detrás del auto de él Pensando que necesitaba una ayuda para empujar el auto Porque yo al mirar el auto de él no veía a nadie acompañante Había sido Cuando yo me bajé del auto Lo primero que me dice él es De que la mujer estaba por tener un hijo Como yo no le creí Me asomé al auto Y veo que la mujer está en la parte trasera De los acompañantes del auto Acostada Lo primero que agarré fue el celular Y llamé al 107 Y ahí me dieron toda la indicación Y me dijo Tranquilo, tranquilo No se desesperen Que enseguida está la ambulancia Fue así La ambulancia vino rapidísimo Mientras tanto Una señora por el 107 Me transmitía lo que él Maumeno tenía que hacer para que la criatura Esté bien Y fue así Pero el parto Antes que llegue la ambulancia Ya había nacido Pedrito Y él lo recibió Pedro, el padre lo recibió Y yo maumeno Una indicación Y luego que nació Me dijeron que lo ponga arriba la panza Sobre la panza Para tener la temperatura caliente Y que cerrara todas las puertas del auto Y que no abriera Porque no entrara el frío Había mucha nieblina Estaba muy fresco Y así fue Llegó la ambulancia Y Pedrito ya había nacido Y ahí la subieron a la ambulancia La llevaron al sanatorio Y por suerte salió todo bien El bebé está bien La mamá también Todos muy contentos O sea que la función tuya Lucas Concretamente era de retransmitir Claro Lo que el servicio de emergencia Te estaba dando como indicaciones Para que él las ejecutara Sí, así fue Él estaba súper nervioso Ella estaba tranquila Por suerte estaba tranquila Pero él estaba muy nervioso Pero gracias a Dios salió todo bien Muy amable Lucas Felicitaciones Gracias, muchas gracias